Buenos días, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer la presencia de Helen Álvarez. Ella nos hablará sobre la oportunidad de estudios y trabajo en la ciudad más cosmopolita de Canadá, Montreal. Agradecemos a nuestros socios Platinum, como es costumbre, Southern Copper Corporation, a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Umbra Ingeniería y Construcción, La Positiva, Pricewaterhouse, Essencee, Laveline y Sodexo. Comentarles que van a poder realizar preguntas. Yo les iré indicando por el chat en qué momento es oportuno y las formularé al finalizar la exposición de Helen. Quiero comentarles también una breve reseña sobre ella. Helen ha trabajado como consultora en educación en Colombia, Ecuador y Perú desde el 2013 y recientemente también en Bolivia y Chile, ayudando a los estudiantes en sus procesos de aplicación a instituciones extranjeras y con la planeación de todo su proyecto de estudios en países como Canadá, Reino Unido y Australia. Bienvenida, Helen. Te escuchamos. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Mil gracias, Carla. Mil gracias a la Cámara de Comercio Canadá-Perú y, bueno, a todos los asistentes. Se han ido conectando ya bastantes. Muchas gracias a todos. El día de hoy, como comentaba Carla, pues vamos a estar hablando de la S.A.L. College Montreal en esta oportunidad. Ayer estuvimos hablando de nuestro campus en Vancouver. Entonces voy a compartirles mi presentación y también vamos a aprovechar que, mientras se van uniendo más personas, voy a aprovechar para irles haciendo una breve reseña de nosotros como institución educativa. El CI Education es un grupo que está compuesto por 23 escuelas en los cinco continentes, pero en esta semana de colaboración con la Cámara de Comercio vamos a estar hablando exclusivamente de los campus que tenemos en Canadá. Entonces los voy a dejar con un cortito video para que tengan así un poquito de contexto y sea un poco más visual dónde estamos ubicados, qué tipos de programas ofrecemos y así también damos un poco de espacio para que se unan más personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estudiantes internacionales, sobre todo estudiantes de Latinoamérica, cada vez Canadá recibe más estudiantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, sobre todo han crecido muchísimo los estudiantes que van hacia Canadá a estudiar. Entonces Canadá es el destino número uno en alta calidad de vida. Siempre ha estado posicionado en los últimos años por los rankings de vida en términos de calidad de vida como tal, disculpen. Entonces esto obviamente atrae a los estudiantes de Perú, de Latinoamérica en general. es una sociedad segura, amigable, bilingüe, multicultural. Quiere decir, cuando hablamos de bilingüe y aquí sobre todo en el caso de Montreal, en la provincia de Quebec, pues ustedes van a tener la oportunidad de no solamente estar en un contexto donde se hable el inglés, sino también el francés. De hecho, más adelante vamos a hablar de estas ventajas y también es reconocido mundialmente por la educación de calidad. De hecho, Canadá abarca más de 10 universidades en los top 50 de las mejores universidades del mundo. Tenemos las mejores universidades en la provincia de Quebec, en la provincia de Ontario, en British Columbia, muy seguramente ustedes ya han escuchado de algunas de ellas. Y las tasas de matrícula son asequibles, mucho más asequibles cuando hablamos y comparamos estos costos con las universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia. Entonces, esto obviamente atrae a los estudiantes. Y otro punto muy importante es que hace un par de semanas, Canadá también quedó como el país número uno, como el mejor lugar para trabajar. Es decir, que tienen alta calidad de vida, es una sociedad segura, calidad en educación de primera, costos asequibles, y aparte de eso, pues van a encontrar como Canadá, como el mejor lugar para trabajar en el mundo. Así que estas son muchas de las ventajas que ofrece Canadá a los estudiantes internacionales. Ya para irnos entrando en materia con el campus de Montreal, la SAL College Montreal lleva ya más de 60 años formando profesionales. Nosotros aquí somos especialistas en educación vocacional y profesional técnico. Es decir, que aunque no prestamos las carreras universitarias, no prestamos maestrías como tal, este tipo de educación en Canadá es tan bien aceptada como la educación universitaria. Sé que nosotros tenemos una percepción muy diferente a lo que sería una educación técnica en Latinoamérica, pero al paso de los años, pues la educación técnica en Canadá ha tomado como mejor aceptación en nuestros países latinoamericanos porque son carreras que definitivamente están alineadas a lo que necesita, a lo que demanda el mercado laboral. Y pues cuando buscamos oportunidades en Canadá para ir, para que vayan sus hijos, para que vayan las familias, en fin, entonces, ¿qué buscamos? Pues que definitivamente sea un destino que nos reciba súper bien, donde podamos trabajar, donde podamos ejercer y tener pues como todas las mejores posibilidades dentro de este país. Estamos ubicados en el pleno downtown de Montreal. De hecho, tenemos dos sedes. Esta es nuestra sede principal, la que ven en pantalla. Tenemos otro campus que es en Laval, más o menos a unos 30, 40 minutos del downtown. pero la mayoría de los programas se ofrecen pues definitivamente en el campus principal. Es el college bilingüe más grande de todo Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder estudiar los programas o en inglés o en francés. Claro, tienen que tener pues un nivel de inglés o francés avanzado para poder estudiar cualquiera de nuestros programas, dependiendo del programa intermedio alto o avanzado. Pero no se preocupen porque si recibo a veces muchas preguntas pero entonces solamente se puede estudiar en francés y no, definitivamente pueden estudiar en inglés o en francés. Sí tenemos programas que inclusive se pueden hacer en ambos idiomas, es decir, ya bilingüe, pero no es un caso muy normal. Así que para que estemos pues tranquilos de que cualquiera de los dos idiomas es viable. Tenemos una oferta académica bastante amplia, de hecho contamos con una oferta académica de más de 60 programas. En los últimos meses hemos estado rediseñando, reestructurando algunos programas, pero en esta presentación nos vamos a centrar únicamente en estos programas que les van a dar beneficios a ustedes como estudiantes internacionales en términos de permisos de trabajo, el PQWP y eventualmente pues que puedan ustedes aplicar al programa de experiencia quebecoa que es el programa de residencia de Quebec por estudios. Todos nuestros programas y esto lo hablábamos mucho en la presentación de ayer que la SAL College como tal y el grupo como tal está muy enfocado a que todos estos programas, toda la currícula como tal esté diseñada por expertos de la industria laboral. Quiere decir que ustedes van a tener profesores, tutores que están actualmente trabajando en las empresas, en las compañías, en los estudios y pues obviamente van a traer todo este conocimiento, toda esta experiencia a las aulas de clase por lo tanto ustedes se van a ver bastante beneficiados y no van a estar con el profesor que solamente es cátedra que a lo mejor trabajó en alguna compañía hace 10, 15 años pero que no está muy actualizado. Entonces esto es algo muy valioso de la red como tal y es algo muy importante que podemos destacar de un college canadiense y es que estamos alineados siempre a lo que demanda la industria laboral. Entonces ¿qué beneficios le ofrece el gobierno de Canadá a los estudiantes internacionales? Vamos a hablar en este caso específico de los beneficios que le da el gobierno a los estudiantes que egresan de la SAL College Montreal ¿ok? Este permiso el PGLP va a variar siempre y por eso siempre hago énfasis en que es este del que vamos a hablar es de la SAL College Montreal porque dependiendo de la provincia dependiendo de la institución el gobierno pues tiene estos beneficios en el caso de nosotros somos una institución designada por el gobierno totalmente avalados por el Ministerio de Educación y en este caso ustedes pueden inclusive ir a la página del gobierno de Canadá canadá.ca van a verificar en estos enlaces instituciones designadas van a poner la provincia de Quebec ahí van a salir pueden poner tipear la SAL College ahí vamos a estar le van a dar en detalles y esta es la página que va a salir donde dice que los egresados de la SAL College Montreal son elegibles al PGLP cuando el programa es de 900 horas o más ¿ok? entonces tenemos diferentes tipos de diplomas no les quiero realmente ahorita ir tanto en detalle a los diplomas para no hacer la presentación medio aburridorcita pero definitivamente vamos a mencionar cosas como los highlights de cada uno los diplomas de estudios profesionales son más como un oficio en Canadá ¿qué tipo de diplomas profesionales tenemos nosotros en la SAL College Montreal tenemos el programa en cocina tenemos programa en peluquería tenemos programa en estética tenemos principalmente los diplomas de estudios colegiales el diploma de estudios colegiales es una carrera una formación técnica profesional que dura tres años la técnica dos años la preuniversitaria existen dos tipos el diploma de estudios colegiales preuniversitario que es de dos años y el estudio el diploma de estudios colegiales de tres años que es el technical training ok entonces de hecho hoy nos vamos a centrar en los que son de tres años que son los technical training está abierto a todo el público a los chicos que están saliendo del colegio a personas profesionales que buscan precisamente tener este conocimiento técnico dentro de Canadá para poder ejercer dentro de Canadá porque a lo mejor una maestría no nos brinda esa experiencia ese conocimiento entonces deciden ir por un diploma de estudios colegiales y tenemos las atestaciones de estudios colegiales que también han tomado bastante fuerza y hemos reestructurado algunas de ellas para que sean más atractivas para los estudiantes internacionales y las atestaciones iban dirigidas especialmente a un público ya más adulto de hecho requerimos que los estudiantes tengan ya formación previa no necesariamente completa no necesariamente universitaria pero sí que tengan estudios al menos de uno o dos años o experiencia profesional dependiendo del programa va a variar los requisitos así que es muy importante que cuando veamos la presentación más adelante si gustan coordinamos una cita para que podamos explicar el programa en específico con sus requisitos específicos entonces estos son los tipos de diplomas principales que nosotros ofrecemos en la Sal College Montreal y es muy importante lo de las siglas porque ahí van en la presentación ustedes las van a ir viendo y ahí pues van haciendo como el match entre los tipos de diplomas que nosotros entregamos entonces en la escuela de nosotros en Montreal tenemos la facultad de Fashion Arts and Design tenemos Hotel Management Business and Technology y Social Sciences and Education vamos a ir hablando muy brevemente de cada uno de los programas que tenemos acá en la escuela de diseño artes y moda tenemos entonces los programas diplomas de estudios colegiales de tres años que son enfocados en moda como les decía vamos a centrarnos únicamente en los más relevantes por así decirlo en los programas que más buscan los estudiantes de Latinoamérica pero la oferta es un poco más amplia ok tenemos los programas de Fashion Design Fashion Design enfocado en lo que sería el vestuario el diseño para vestuario para cine y televisión y tenemos el programa Fashion Marketing que va más enfocado en las relaciones públicas en comunicaciones en marketing hace justo esta semana salió el testimonio de una egresada de este programa y ahorita está trabajando en los eventos de un campus universitario médico así que hay muchas posibilidades con este tipo de programas y como les decía está abierto tanto para estudiantes que vengan del colegio o personas ya profesionales que tienen una formación técnica profesional que tienen experiencia profesional y tengo un caso particular de una egresada de acá de Perú de la Universidad de Lima y ella es de administración y decidió aplicar al programa de Fashion Marketing porque es algo que ella quería estudiar toda su vida pero a lo mejor en su época pues no estaba como muy bien desarrollada la carrera o no estaba bien visto y ahorita pues va a ir a Fashion Marketing como a complementar ya todo el conocimiento y su experiencia y lo va a hacer ya con este programa en Canadá ¿Qué ventaja tienen los estudiantes de la S.A.L. College Montreal? Bueno, para empezar la S.A.L. College Montreal inició como una escuela de diseño una escuela enfocada en moda somos los número uno en moda en toda la provincia de Quebec y esto obviamente tiene una trayectoria de más de 60 años es decir que ustedes van a estar súper conectados con la industria laboral con todas las casas de diseño de hecho tienen la posibilidad de hacer viajes al exterior para estar en este ambiente enfocado en moda entonces tienen la posibilidad de hacer un viaje a New York otro viaje a París y a Londres y pues estar aproximadamente una semana en estos espacios visitando museos van con un tutor y tienen toda esta experiencia pues en estas ciudades que han sido capitales de la moda todos estos programas recuerden que están habilitados o son elegibles para el PGLP que sería el permiso de trabajo post estudios estos programas que son de tres años les darían a ustedes la posibilidad de aplicar a tres años de permiso de trabajo posterior y ya para hablar un poco de las atestaciones como les decía son programas un poco más especializados no podemos hablar de una atestación como un posgrado por ejemplo pero si es un programa un diploma como de especialización por así llamarlo y qué pena que no tenga el equivalente a Perú pero el sistema de Quebec es muy diferente de hecho al resto de Canadá si han estado en otras charlas de otras provincias de hecho la de ayer de nosotros mismos es completamente diferente entonces las atestaciones como les decía son programas más especializados si se dan cuenta ya son áreas muy específicas como Media Strategies and Advertising tenemos Graphic Design Interior Design Social Media Strategy que es un programa nuevo junto con Entrepreneurship que son dos programas que lanzamos este año y tenemos el diploma de estudios profesionales en Computer Graphics estos programas entonces como ven ahí tienen una oración de uno dos años y el diploma de estudios profesionales de 1.5 años todos elegibles al PGLP que sería entonces equivalente a lo estudiado si yo hago un estudio de un año entonces el gobierno me daría un año de permiso de trabajo si estudio dos años me daría dos o hasta tres años de permiso de trabajo y cuando estudio tres años pues me dan tres años de permiso de trabajo entrando en nuestra escuela de hotelería y turismo esta escuela es bastante atractiva porque de hecho el sector y pues haciendo un paréntesis con todo este tema de COVID el sector de hotelería y turismo en la provincia de Quebec siempre ha sido bastante fuerte también en la gestión de restaurantes Montreal es una de las ciudades que más restaurantes tiene en todo Canadá entonces esto pues definitivamente le abre muchísimas puertas a ustedes como estudiantes tenemos el programa de Hotel Management Technique tenemos el de Tourism Technique enfocado en desarrollo y promoción de productos de viaje y el de Food Service Management que sería la gestión de restaurantes como tal nosotros tenemos nuestro propio restaurante en campus es decir que los estudiantes tanto de Professional Cooking que es el programa ya específico de cocina como los de Food Service Management hacen sus prácticas en este restaurante que es un restaurante abierto al público es de talla top entonces aquí ustedes pueden hacer sus prácticas también pueden obviamente van a estar haciendo sus clases en este restaurante sobre todo los de Professional Cooking y adicional tenemos alianzas con diferentes cadenas de hoteles de restaurantes entre ellos está pues la asociación de los hoteles de Marriott Intercontinental aquí van a ustedes poder hacer sus prácticas profesionales todos estos programas incluyen prácticas que más adelante les voy a explicar pero todos absolutamente los diplomas de estudios colegiales incluyen prácticas profesionales de inclusive pueden hacer de hasta tres meses hasta un año de prácticas profesionales entre ellas algunas son pagas y ya entrando en la escuela de negocios y tecnologías estos programas pues son más tradicionales son a los que de cierta manera estamos un poco más acostumbrados los programas de negocios y tecnologías tenemos el programa de Business Management tenemos Accounting and Management Technology y tenemos uno que es espectacular de hecho en estos últimos en este último mes he recibido de estudiantes que están en Business Management que están cambiándose al de Creative Industries Management o aplicando directamente al de Creative Industries Management Canadá como tal es un país muy enfocado en las industrias creativas cuando ustedes ven los programas que se ofrecen en los colleges y en muchas universidades se van a dar cuenta que hay muchos programas enfocados en diseño en artes en arquitectura interiorismo música entre otros entonces este programa está muy alineado a este perfil de estudiantes es decir sí me gusta la gestión me gusta la administración pero ¿sabes qué? yo me quiero enfocar es en este sector económico me quiero enfocar sí a gestión a administración a manejo de recursos pero en el sector de diseño de eventos de moda eventos de moda si vamos a que Montreal hace y yo vuelvo a hacer el paréntesis COVID pero Montreal realiza aproximadamente 500 eventos al año entre estos eventos hay eventos culturales hay eventos de tecnología hay eventos de networking hay todo tipo de eventos entonces imagínense la cantidad de oportunidades que pueden existir pues para estas personas que están enfocadas en estas industrias aparte de esto la filosofía de nosotros como institución como les decía al inicio es que ustedes como estudiantes tengan este acercamiento a la industria laboral desde que empiezan sus clases son programas de tres años y en un programa de tres años ustedes pueden llegar a tener inclusive hasta un año de prácticas profesionales gran parte de ellas pueden ser pagas y también los capacitamos para que puedan desarrollar por ejemplo una idea de negocio puedan presentarla frente a un CEO de una compañía canadiense como tomar una entrevista como hacer un currículo es algo que a mí por ejemplo nunca me enseñaron en la universidad yo salí después de cinco años de carrera y a duras penas tenía que descargarme cualquier formato de internet de cómo llenar una hoja de vida porque no nos la habían enseñado en la universidad y pues acá en el college sí capacitamos a los estudiantes porque la idea es que ustedes terminen la carrera y no estén perdidos de cómo aplicar un trabajo cómo hago mi hoja de vida porque canadiense tiene un formato diferente y obviamente dependiendo el trabajo al que van a aplicar es algo diferente entonces la idea es que ustedes queden totalmente formados no solamente en la parte académica sino profesional para poder ejercer inmediatamente ese gradual estos son muchos beneficios que tenemos en la SAL College Montreal todos estos programas vuelvo y resalto son elegibles para el PIDO en la escuela de tecnologías que de hecho es una de mis favoritas se ha convertido en una de mis favoritas por las grandes oportunidades que existen en Canadá en este sector tenemos estos tres programas que son en Computer Sciences Technology pero tenemos tres especialidades diferentes entonces tenemos el programa de Network and Security Management tenemos el de Programming y Video Game Programming todos estos programas son de tres años dependiendo del interés de ustedes es que yo quiero realmente solamente enfocarme en programación quiero enfocarme en ciberseguridad inteligencia artificial desarrollo de videojuegos entre otros pues hay un programa de acuerdo al perfil de cada uno y esta tecnología esta industria de tecnologías este sector ustedes lo saben que es uno de los sectores que definitivamente no se ha apagado durante la pandemia inclusive de hecho en Canadá es uno de los sectores económicos que mayor crecimiento ha tenido y aquí vamos a mencionar todos estos aspectos ciberseguridad inteligencia artificial programación de videojuegos de hecho muchas compañías de Japón de Estados Unidos israelis han estado posicionando sus oficinas principales dentro de Montreal tenemos alianzas por ejemplo con Cisco para los que son ingenieros o los que están familiarizados con Cisco con Microsoft con Google estamos ahorita trabajando con nuevos estudios franceses como Ubisoft que están poniendo sus estudios de diseño de videojuegos como su estudio principal de Canadá está en Montreal Amazon acabo de lanzar también su Games Amazon que lo acabo de poner también en Montreal o sea existen tantas oportunidades para esta industria que si sus hijos o si ustedes ya como profesionales quieren continuar esta profesión en Canadá pues estas carreras son buenísimas para ustedes son de tres años como todo en el college estamos como les decía súper trabajando muy de la mano con la industria laboral tenemos un club de innovación tenemos la semana de la tecnología donde ustedes trabajan diferentes proyectos alianzas con diferentes compañías así que ya en los siguientes programas vamos a ir viendo como un poco el detalle tenemos en el área de negocios los programas de atestaciones tenemos en logística tenemos en business management y tenemos en accounting and management les van a sonar claro igual a los anteriores diplomas de estudios colegiales pero recuerden que las atestaciones son programas más enfocados para adultos para personas que a lo mejor ya tienen formación profesional no quieren estudiar tres años del diploma de estudios colegiales y deciden ir a un programa de dos años entonces tenemos estos tres programas que son de dos años por lo tanto ustedes van a ser elegibles a un permiso de trabajo de dos o tres años más todo este tema de negocios obviamente está en muchísima demanda en todo Canadá de hecho ustedes no están obligados a ejercer durante su PGLP en Montreal pueden irse a otra provincia si gustan pueden irse a Ontario pueden irse a New Brunswick Nova Scotia Saskatchewan eso depende de ustedes entonces las posibilidades realmente no solamente van a estar centradas en la provincia de Quebec en programas de tecnologías como atestaciones entonces tenemos el IT Programming Analyst y tenemos el de Network Management que se hace de la mano con Cisco y Microsoft tenemos esta relación con estas compañías hace ya más de 20 años es decir que ustedes salen con las credenciales de estas compañías y pues volvemos a lo que destaco de la industria de tecnologías en Canadá van a tener muchísimas oportunidades para poder ejercer en este país y ya para terminar con la Escuela de Ciencias Sociales y Educación acá me voy a centrar únicamente en los programas de educación porque son los programas Technical Training que son de 3 años los de Ciencias Sociales son programas preuniversitarios como les mencionaba que son más enfocados a estudiantes recién salidos del cole que quieren ir a una universidad pero que a lo mejor no cumplen con los requisitos de la universidad entonces tenemos estos programas específicos de Ciencias Sociales que son de 2 años y que luego darían este paso a la universidad si así lo desean un ejemplo en arquitectura en leyes relaciones internacionales carreras de salud ciencias políticas psicología criminología entre otros entonces en educación tenemos estos 2 programas Early Childhood Education y Special Care Counseling a lo mejor por la foto ustedes dirán bueno es lo mismo realmente tiene bastantes diferencias Early Childhood Education se enfoca exclusivamente a la educación en niños de edad temprana de 0 a 12 años ustedes aquí van a poder trabajar pues en los daycares en las guarderías van a poder ocupar una posición no solamente de profesor sino también de coordinador son programas que tienen este programa específico tiene prácticas al final del programa o sea el internship como tal es de más de 500 horas o sea tiene un montón de práctica y tenemos nuestro propio daycare que está a una cuadra del college entonces aquí inclusive aprovecho para mencionar que las personas que van con familia porque es un caso muy común de estudiantes que viajan con su pareja con sus hijos los hijos de los estudiantes de la sala del college montreal tienen descuento una tarifa especial en nuestro daycare así que para que lo sepan y en este daycare entonces se hacen las prácticas de Early Childhood Education y adicional inclusive los de Food Service Management también hacen como un poco de prácticas en este daycare por el tema de catering y el programa de Special Care Counseling este sí ya abarca diferentes perfiles ya tenemos aquí digamos niños con necesidades especiales adultos mayores para trabajar en centros de rehabilitación por ejemplo entonces sí es un perfil mucho más amplio buscamos un perfil de hecho muy específico pueden ser como les decía estudiantes recién salidos del colegio que quieran ejercer en estas áreas en Canadá o inclusive ya personas que tengan una profesión en su país por ejemplo soy psicóloga de hecho tengo un estudiante en Special Care Counseling que es abogada o personas que han estudiado algo similar trabajo social y que deciden continuar esta formación en Canadá y pues escogen cualquiera de estos dos programas entonces son programas de tres años como les decía son los Technical Training y todos elegibles al PGOP aquí aprovecho entonces para decirles por qué hacía énfasis en los diplomas Technical Training porque la provincia de Quebec eventualmente cuando ustedes ya tienen estudios dentro de Quebec tienen experiencia laboral dentro de Quebec cumpliendo ya otros requisitos que básicamente es el idioma inglés y francés pueden aplicar al programa de experiencia quebecoa que es el programa de residencia de la provincia de Quebec que se hace a través de los estudios esta información está pública en la página de inmigración de Quebec para que ustedes lo puedan revisar y adicional en estos tipos de diplomas nosotros dentro de la currícula incluimos la enseñanza del segundo idioma ¿qué quiere decir esto? si yo aplico el programa en inglés que es el caso más común me van a enseñar el francés en los diplomas de estudios colegiales y si yo hago el programa en francés entonces en la currícula del programa me van a enseñar el inglés entonces ¿qué quiere decir esto? que cuando ustedes terminan el estudio más la experiencia laboral ya tienen tres idiomas inglés, francés, español que no lo podemos dejar a un lado y adicional pues voy a poder aplicar a este programa de residencia este es el work study program entonces el work study program es valga la redundancia es un programa que diseñamos exclusivo para este tipo de programas que son los de tres años donde en los breaks es decir los estudiantes hacen dos sesiones de estudio luego tienen un break luego estudian otras dos sesiones tienen un break y luego hacen las últimas dos sesiones al final ya sea el internship obligatorio de la carrera como tal pero en estos summer breaks ustedes tienen la posibilidad no es obligatorio no tienen ningún costo adicional tienen la posibilidad de hacer prácticas profesionales pagas ¿ok? lo ideal obviamente es que lo puedan hacer porque es una experiencia que va a estar en su currículum que esto va a ser mucho más atractivo para un empleador como tal pero puede que algún estudiante opte por seguir trabajando en el lugar donde venía trabajando como estudiante no hay ningún problema esto es opcional ahí están todos los diplomas de estudios colegiales entonces como les decía es para las personas que empiezan en la sesión de poll es decir en otoño en agosto o principios de septiembre hacen sus dos primeras sesiones de estudio tienen el summer break que sería de mayo a la siguiente sesión de poll hasta agosto ahí en ese periodo harían su primer periodo de work study program retoman sus clases dos sesiones más y en el siguiente año vuelven a las vacaciones a su summer break ahí si quieren vuelven a tomar el work study program entonces esta es una oportunidad bastante interesante para todos ustedes y no solamente eso sino que tenemos el departamento de career services donde les ayudamos a ustedes a hacer su currículum sus cartas de presentación como presentarse a la entrevista tenemos de hecho talleres para prepararlos a ustedes y este servicio está habilitado para ustedes no solamente mientras están estudiando con nosotros sino ya inclusive cuando son egresados supongamos que se fueron a trabajar para otro lugar llevan trabajando luego quieren aplicar otro tipo de trabajo pero no saben de pronto cómo presentarse en ese tipo de entrevistas están cambiando de sector no sé vuelven al college y buscan a nuestros consultores para que les ayuden nuevamente con esta asesoría entonces como les decía pues la Sall College no solamente Montreal sino toda la red estamos muy enfocados a prepararlos a ustedes en el campo laboral por lo tanto no cabe duda que cuando terminen sus programas de estudio van a poder ubicarse muy fácilmente en el mercado laboral y de hecho nosotros como college estamos prácticamente obligados a que los egresados se puedan incorporar muy rápido en el mercado laboral porque de eso se trata nuestra educación una formación técnico profesional para que ustedes puedan ejercer en Canadá eso es entonces esa es mi presentación no sé creo que hay preguntas voy a dejar de compartir Carla y ya si quieres compartimos datos dame un segundito sí dame un segundo voy a formularte la primera pregunta perfecto nos preguntan igual que en el webinar de ayer mucho sobre si hay un límite de edad y una siguiente pregunta también bastante común es si ya tienen una carrera profesional en Perú o en otro lugar si eso ayuda de alguna manera común adicional bueno edad no hay límite ok Canadá de hecho no pone límite para la educación hace no mucho estábamos precisamente conversando con una colega que está basada en Montreal y le preguntábamos si uno podrá decir no hay límite de edad porque para la educación no hay límite pero ella nos decía realmente no hay límite o sea tenemos una persona una señora de 60 años haciendo early childhood education y todos nos quedamos como wow entonces no hay edad definitivamente no hay un límite de edad para ser aceptados o no aquí vamos a hablar de dos cosas y voy a tomarme así dos minutitos para explicarlo más que por el college es el tema de los permisos de estudio que deben de tramitar frente a la embajada entonces yo puedo tener 50 años 60 años aplicar a la institución educativa pero también deben de considerar los trámites que hay que hacer para poder que me den mi permiso de estudios entonces debo de sustentar muy bien porque a mis 50 60 años estoy optando por ir a la S.A.L. College Montreal por ejemplo hacer este tipo de programa que he hecho yo en mi país cómo me va a ayudar este programa en qué me va a sumar cómo me va a sumar a mi formación profesional laboral personal es cuestión de hacer como un balance de todos estos temas que pide la embajada que pide el gobierno pero no hay ningún o sea desde que todo se sustente súper bien pues esta persona no tendría ningún inconveniente y si tienen formación previa en sus países sea técnica sea profesional más que beneficio como que lo preguntan muy seguido si convalidamos créditos no convalidamos créditos porque de hecho es una formación muy diferente a lo que existen en el resto de provincias entonces sí prácticamente van al programa completo como tal pero por eso hemos diseñado diferentes tipos de diplomas entonces si digamos ya es una persona profesional en administración gestión contabilidad o entre otras ingeniero en computación en fin en vez de hacer el DEC que dura tres años que es el más extenso hacen la atestación que es de dos años que es más entonces dirigida para este perfil es una formación mucho más específica como dura dos años no es tan extenso los costos también van a ser inferiores y pues este sería el tipo de programa perfecto para este para este perfil de estudiantes perfecto muchas gracias esperame que llegan tantas preguntas que trato de resumirlas nos preguntan por ejemplo cuál es cuál es la fecha más próxima que se tiene para iniciar alguna de las carreras que mencionaste y en relación a ello si llegas próximamente tienes que seguir alguna cuarentena de ciertos días en el hotel o algo porque lo preguntan para saber el tema presupuestario claro que sí bueno nuestro próximo intake es ahorita en mayo pero ya para mayo no alcanzamos porque ese es nuestro intake de summer pero solamente está habilitado para algunos programas no para todos no para ningún diploma de estudios colegiales por ejemplo el más próximo entonces que sería el viable es el default que sería ahorita finalizando agosto empezamos el 26 de agosto clases de hecho nuestro deadline deadline entre comillas porque de hecho va a depender mucho del gobierno como tal en emitir los permisos de estudio pero la idea es que estén aplicando a más tardar en mayo ok para que nosotros podamos emitir los documentos para que puedan tramitar el CAQ que ve como tal como provincia requiere un permiso especial para ingresar a Quebec entonces se tramita este CAQ y luego tramitamos el permiso de estudios y ambos trámites pueden tomar es muy incierto realmente Carla porque no hay una fecha específica que nos da el gobierno pero aproximadamente dos o tres meses toman estos dos trámites entonces por eso decimos que mayo sería el deadline para que apliquen reúnan sus documentos y hagan todos los trámites correspondientes y en cuanto a la cuarentena sí Canadá en este momento sigue estando con los protocolos pues activados por así llamarlo entonces se debe hacer una cuarentena obligatoria en un hotel tres días y luego hacer ya la cuarentena obligatoria de 14 días por lo tanto un estudiante con su familia si va un estudiante solo si va con su familia deben de llegar al menos creo que el máximo son cuatro semanas para que lleguen a Canadá hagan sus ambas cuarentenas y entonces ya se puedan incorporar al college gracias Helen si bien los cursos se pueden en inglés nos preguntan si a la hora de realizar las prácticas o el trabajo esto es necesario en inglés o francés bueno me imagino que dependerá o no sí depende mucho igual les voy a ser muy honesta no les voy a mentir es una provincia francófona entonces si ustedes tienen ambos idiomas y no podemos olvidar el español porque de hecho hay muchas oportunidades también donde piden el español pero no nos olvidemos que es francófona entonces si hablan el francés también más oportunidades van a tener cierto es como si nos trasladamos a Perú claro hablas español todo chévere pero si hablas inglés más oportunidades vamos a tener en temas laborales entonces en la provincia de Quebec sí tener el francés va a abrir muchas puertas como les decía en el programa diploma de estudios colegiales enseñamos el segundo idioma si estudio en inglés enseñamos el francés y si estudiamos en francés les vamos a enseñar inglés porque ustedes como egresados ya deben de hablar ambos idiomas o sea deben de contar con el idioma pues en el que estudiaron ya es nativo prácticamente pero el siguiente idioma ya va a ser pues van a ser bilingües prácticamente también gracias voy a otra pregunta más ¿dónde pueden revisar los costos de matrícula? hay varias preguntas relacionadas y tal vez puedas repetir la ruta tal vez pueda ayudar a los chicos claro los costos de matrícula van a variar bastante porque van a depender del tipo de programa si son los profesionales si son los colegiales si son las atestaciones cada programa tiene precios diferentes el promedio anual o por dos sesiones de estudios mejor lo vamos a poner por dos sesiones de estudio va a estar entre los 16 mil 18 hasta 20 mil dólares canadienses por las dos sesiones de estudio entonces esto quiere decir que estamos hablando promedio de 10 mil dólares americanos por año o 13 mil dólares americanos por año dependiendo del programa por ejemplo negocios computer science es contabilidad están en ese rango hay programas que son un poco más costosos como son digamos el de hotelería turismo o los de fashion design fashion marketing que en general pues esos programas son más costosos pero ese es el promedio ya para dar el precio exacto exacto pues es mejor que nos escriban hablamos bien sobre el perfil del estudiante y les damos el presupuesto Helen ¿puedes repetir también por favor la página web donde pueden encontrar en general toda la información de cursos hay muchas personas que están interesadas en los cursos de Montreal pero tal vez y si lo están preguntando de hecho ¿en qué otras provincias tienen sede? claro que sí les voy a copiar el enlace de la Sall College Montreal acá en el chat ahí están los programas como tal y les voy a dejar también mi correo electrónico para cualquier consulta adicional igual por medio de la Cámara de Comercio nos pueden ubicar fácilmente pero por si acaso pues para para ir adelantando claro nosotros les toda la información sin duda me gustaría de repente guiarlos un poquito más con con esta página genial ya les 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 siguiente pregunta Helen también ayer hicieron mucho esta consulta si el costo incluye también alojamiento y comida o eso es solo para el programa y cuánto aproximadamente sería un costo de alimentación de sustentarse allá claro no los costos únicamente incluyen los tuition fees como tal lo que corresponde al college dependiendo del programa como tal varían los costos y el gobierno de Canadá para la provincia de Quebec pide 11 mil dólares canadienses en manutención entonces este es el dinero que un estudiante que va solo debe de demostrar frente al embajado frente al gobierno o sea aparte de de tener los montos que cubren el estudio por un año al menos por un año deben de considerar la manutención de también de un año que serían 11 mil dólares canadienses entonces eso pues en teoría va a cubrir el alojamiento la comida su transporte pero recuerden que ustedes pueden trabajar medio tiempo durante los estudios en vacaciones pueden trabajar tiempo completo adicional tienen este permiso de trabajo todos los programas que vieron el día de hoy todos son elegibles al PGO o sea no hay uno que no no tenga este beneficio todos están por encima de las horas para que les den este beneficio gracias muchas preguntas también sobre cuál es la diferencia entre los programas DEC y AEC se puede pagar el programa en plazos si no tengo el nivel de inglés la SAIE ofrece algún curso de inglés para que pueda alcanzar el nivel requerido listo vamos entonces por partes las diferencias si entiendo es medio tricky la cosa porque son tipos de diplomas que pues generalmente no se ven a no ser que ya hayan estado investigando Quebec son diplomas exclusivos de la provincia de Quebec entonces si es un poco complicado de entenderlos así a mí me tomó tiempo Carlos y eso que ya venía trabajando con las alcoholes ya años atrás pero igual es complicado los diplomas de estudios colegiales que son los principales los diplomas de estudios colegiales es formación técnica profesional vamos a dejarlo ahí excepto los preuniversitarios son dos tipos de diplomas pero hoy nos hemos enfocado en los technical training entonces es formación técnico profesional y las atestaciones son programas que son un poco más especializados como decía no es una maestría no es un posgrado porque no requerimos un estudio universitario completo para poder aplicar pero si son programas con un énfasis más específico como estuvieron viendo media strategies por ejemplo social media strategies son programas más especializados entonces el perfil que buscamos para este tipo de programas las atestaciones es un perfil más adulto o sea una persona que al menos haya estudiado algo después del colegio o que haya tenido experiencia en áreas similares dependiendo del programa va a haber requisitos específicos por ejemplo para el programa de entrepreneurship pedimos adicional a los documentos académicos pedimos un statement de 500 palabras porque el perfil que buscamos para el programa de entrepreneurship es definitivamente una persona o sea que tenga este perfil de emprendedor de crear empresa o que tenga su empresa en su país y de hecho este programa es muy interesante porque no lo dictan profesores sino full coaches o sea full personas orientadas a orientarte a cómo crear una compañía inclusive con este chip ya canadiense entonces si buscamos un perfil muy específico para este programa pero en términos generales los requisitos son diplomas de estudio sean del colegio o entonces de la universidad notas del colegio o de la universidad certificado de inglés en este momento estamos aceptando Duolingo para que lo tengan en cuenta que es un examen mucho más sencillo mucho más económico que el IELTS que el TOEFL que el Cambridge y las fechas son mucho más flexibles y adicional el pasaporte vigente porque hay casos que aplican con el pasaporte ya vencido entonces un pasaporte vigente y su partida de nacimiento muy importante estos son los documentos y como les decía depende de los programas ya muy específicos algo adicional un statement un formulario que necesitamos diligenciar o una entrevista va a depender del programa me preguntabas algo adicional del curso de inglés entonces si tenemos nuestro propio centro de idiomas dentro del campus de la SALE College Montreal tenemos clases de inglés o francés si van a estudiar el programa en inglés por ejemplo tienen un examen de IELTS de Cambridge o tienen un Duolingo que no logra el puntaje o inclusive todavía no tienen un examen oficial entonces se toma un test desde nuestra escuela Lab Languages Across Borders que mañana vamos a hablar del app entonces presentan este test y de acuerdo a ese resultado y de acuerdo al programa que quieran aplicar porque como les decía hay programas que requieren un nivel B2 otros que requieren un nivel C1 entonces dependiendo del diploma les vamos a decir voy a escoger un nombre así al azar Ingrid Ingrid mira vas a necesitar 8 semanas de inglés 12 semanas de inglés 20 semanas de inglés 24 semanas de inglés entonces ya con eso con esa carta de la institución del app entonces si les vamos a dar la aceptación en el college y de hecho va a ser una carta única para ambos programas es decir que su permiso de estudios todo va a venir incluyendo los tiempos los tiempos de los dos programas de inglés o de francés y el diploma comportal muchas gracias que leen por la aclaración está una persona que nos dice estoy interesada en estudiar la carrera de marketing en familia qué opciones que opciones tengo podría trabajar allá mientras estudio cuál es el costo por las carreras de uno año dos años tres años bueno para el programa de fashion marketing que es un programa de tres años estamos hablando promedio de 20 mil dólares canadienses por año incluyendo gran parte o sea los tuition fees seguro seguro de salud o por el aplicante como tal esta persona puede trabajar medio tiempo durante estudios y puede aplicar a permisos de trabajo full time en vacaciones su pareja puede ir con permiso de trabajo abierto es decir que va a poder trabajar tiempo completo en Canadá durante la duración de sus estudios cuando esta persona termina este programa que aplique a su PGWP que es el permiso de trabajo post estudios por tres años más es decir como estudiante medio tiempo y mi pareja tiempo completo aplico al PGWP ya puedo trabajar tiempo completo y mi pareja también sigue trabajando tiempo completo o sea está súper bien entonces ya con esto definitivamente lo que hacen y sobre todo y de hecho Carla nosotros recibimos muchas aplicaciones de personas ya profesionales personas adultas que viajan con familia que viajan con hijos de hecho la mayoría de los aplicantes que tenemos de Perú son personas con familia porque es una gran ventaja que la pareja vaya con un permiso de trabajo abierto el otro está estudiando y pues se apoyan se apoyan bastante en Canadá con gastos y todo súper si estudio uno de los programas de un año después puedo aplicar el programa de residencia permanente mientras aún estoy en el PGWP me parece que bueno eso lo has comentado ya pero tal vez quieras ahondar un poquito en ello si bueno en temas migratorios como tal nosotros no damos información pero si estamos hablando de las atestaciones la atestación de por sí de un año o sea la atestación como tal no es elegible por estudios al programa de experiencia quebecua pero si una persona demuestra de 24 a 36 meses aproximadamente y esto lo comento por las experiencias de otros estudiantes por eso es mejor que lo hablen directamente con un abogado migratorio pueden aplicar al programa de experiencia de residencia por trabajo pero entonces si hacen un programa de un año me va a dar un año es decir que todavía no cumplo con el mínimo requerido para poder aplicar a la residencia de Quebec a lo mejor existan otros programas de residencia o puedan hacer el express entry pero esto como te digo ya es un tema muy migratorio y es mejor que lo vean directamente por eso nos enfocamos en estos programas que dan más o menos dos, tres años de permiso de trabajo para estas personas que buscan luego un proceso migratorio porque les van a dar mayor tiempo de trabajo dentro de Canadá y así poder cumplir con los requisitos mínimos para aplicar a la residencia le preguntan mucho sobre el tema de becas qué facilidades hay para ello ayer también lo comentaste fue interesante pero habían varios requisitos ¿no? sí en Montreal como tal en la S.A.L. College Montreal no tenemos un programa de scholarships definido para estudiantes internacionales a diferencia de Vancouver que sí tenemos diferentes programas en la S.A.L. College Montreal estamos trabajando para que los estudiantes a partir del segundo año sí puedan aplicar a becas que cubran una parte ¿no? un 20% más o menos del costo anual de sus estudios pero como estudiantes nuevos o sea entrando recién no tenemos becas disponibles en términos de préstamos de financiación recuerden que Canadá como tal no financia no hace préstamos o los bancos no hacen préstamos a estudiantes internacionales sin embargo sí pueden definir planes de pagos cuando ya están en el college como tal el primer pago sí va a ser el pago total de la sesión de estudios dependiendo el costo se paga la sesión de estudios que sería pues lo equivalente a un semestre de estudios como tal pero dentro del college cuando ustedes ya llegan al college pueden ir al departamento de finanzas ahí hablan con con alguno de los asesores y les piden que les puedan hacer como un split de la factura de la siguiente sesión y en vez de pagar todo de golpe lo pueden pagar en dos partes por ejemplo eso ya de verdad lo negocian allá he tenido estudiantes que les han negociado en dos partes entonces como van con familia todo les queda más fácil porque trabajan ahorran esa parte pagan siguen trabajando ahorran esa parte igual Carla es importante aclarar que el costo de manutención y los tuition fees del primer año deben de ser cubiertos de entrada porque el gobierno lo pide o sea no es un tema de nosotros el gobierno de Canadá la embajada pide a los estudiantes si bien hay muchos beneficios hay algo que obviamente debemos de aportar y es cumplir con este mínimo de manutención por el primer año si el programa dura dos tres años solamente el primer año de estudios y de manutención excelente justo hay una pregunta relacionada a manutención nos dicen y si tengo quien cubra estos gases de manutención en Montreal igual debo presentar ese sustento o sea el que viaja o la persona que está allá que los puede mantener ¿cómo funciona? lo pueden demostrar lo importante es demostrarlo quienes demuestran esta solvencia económica el aplicante digamos yo tengo 32 años voy a estudiar claro uno supondría que una persona de 32 años que ya es profesional que trabaja tiene ahorros o puede hacer un préstamo entonces puede mostrar esa persona misma su solvencia digamos que no entonces yo le digo a mi mamá ma me puedes demostrar este dinero y ella dice ok dale también lo puede demostrar si yo digamos entonces tengo mi esposo entonces ok entonces mi esposo también puede demostrar este dinero o entre los dos demostramos nuestra solvencia económica donde la cosa se puede poner un poco compleja es es que tengo un primo lejano en Canadá y él va a demostrar la solvencia a la embajada eso ya no le va a sonar muy bien porque un primo no tiene de cierta manera como responsabilidad sobre tus gastos sobre tu proyecto a ellos lo que les preocupa es que esta persona de la nada vaya a quedar desamparada es esa más que todo la preocupación y que esta persona no tenga entonces pagó su primer año o su primer semestre y luego el primo se enojó y dijo ya sabes que no te voy a pagar más entonces es muy importante que sea de nuestro núcleo familiar preferiblemente o hacer ya un préstamo en el banco cierto para cubrir este estos costos de manutención y de y de los tuition fees si esta persona tiene alguien en Canadá pues debe ser una persona cercana y el hecho de que esté allá no significa que ah ves que tengo alguien en Canadá entonces no necesito demostrar no si tienen que demostrar esta persona en Canadá manda documentos de bancos pues los estados de cuenta una carta declarando si yo me voy a hacer me voy a hacer pues como a cargo de esta persona y bueno todo en orden super una pregunta interesante que también se presentó ayer es posible realizar los estudios online por un tiempo es a largo plazo a corto plazo solo por pandemia cuéntanos un poquito sobre eso nosotros tenemos dos formatos de enseñanza que es la formación on campus y la formación remota cuando hablamos de remota ya es 100% online o sea no da cabida a que el estudiante empiece online y luego diga ay no venme voy para Canadá no entonces lo que se hace y por tema de pandemia es se matriculan en el programa que es en campus y digamos esto pasó muchísimo para la sesión de fall del año pasado para la sesión de winter de este año esperemos que no tengamos tanto inconveniente para la sesión de fall pero para estos estudiantes por ejemplo que no pudieron viajar que se hizo se empezaron las clases en línea cierto yo tengo estudiantes por ejemplo en ecuador tengo estudiantes en colombia aquí en perú todavía que están estudiando en línea desde enero pero eventualmente van a tener que viajar a Canadá cierto o sea para la siguiente sesión van a tener que viajar a Canadá porque inclusive es uno de los requisitos de que el estudiante haga parte de su programa dentro de Canadá para poder obtener los beneficios de trabajo gracias ahora las últimas dos preguntas cualquier pregunta adicional que surja con muchísimo gusto nosotros podemos atenderlos me gustaría tal vez que Claudia y Maricielo que son del equipo de la cámara responsables justamente de educación puedan poner sus correos electrónicos también para cualquier para absolver cualquier duda las dos últimas preguntas ¿cuáles son los ingresos mensuales aprox de un trabajo al que se puede aplicar mientras estudio eso es interesante porque quieren saber si estarían en posibilidades de tal vez prepagar algún préstamo que hicieron o ayudar a sus padres tal vez o mantenerse allá sí el pago mínimo por hora en Quebec justamente hace unos días ya se actualizó el salario son 14 dólares canadienses ahí con un par de coins más pero son 14 dólares canadienses por hora esto el mínimo es decir que dependiendo de las habilidades de la persona si vamos a hablar de francés por ejemplo si la persona también habla francés y tiene entonces el inglés ya avanzado tiene también en español puede ganar 14 puede ganar 15 puede ganar 16 un poquito más y esto definitivamente sí le va a ayudar a cubrir sus gastos básicos básicos o sea no vamos a hablar aquí hay que ser muy prudentes no les voy a decir que con ese dinero ustedes van a pagar su arriendo su comida su matrícula van a pagar el daycare de los hijos no definitivamente no hay que ser muy conscientes entonces este dinero sí me va a ayudar a mí como estudiante a pagar un cuarto estábamos en esta bueno hace unos meses que estuvimos en unas rondas de testimonios con estudiantes tuvimos una de las niñas de Montreal y ella decía yo con lo que trabajo acá es una estudiante de Perú yo con lo que trabajo acá realmente me pago mi arriendo y mi comida o sea mis papás pagan el tema de la matrícula del college pero yo sí cubro mis gastos de acá entonces sí es interesante porque si son niños o son personas jóvenes pueden ayudar a sus papás a cubrir los gastos de manutención y el papá se encarga ya de la colegiatura como tal perfecto y la última pregunta los colegios que uno elija para los casos de personas que van con hijos son colegios estatales solamente como marco de repente puedes darnos una puedes darnos alguna idea cómo es que los inscriben cómo funciona eso porque hay muchos padres de familia en este webinar sí de hecho los colegios pueden ser del gobierno no hay ningún problema las tarifas van a ser muy muy asequibles para los estudiantes que son internacionales esa también es una de los puntos importantes de por qué muchos deciden estudiar en Quebec porque Montreal bueno como ciudad es una de las ciudades más económicas de todo Canadá entonces la colegiatura por ejemplo de las guarderías y todo es bastante bastante asequible de hecho pagan una tarifa casi como residente o sea pero pagan no es gratis porque los mismos canadienses pagan matrícula en el college entonces no es que sea gratis al 100% pero sí es una tarifa bastante asequible muchísimas gracias ha sido como bastante didáctica vuelvo a decir en caso tengan alguna pregunta adicional con mucho gusto la cámara puede darles toda la información brindada el día de hoy cualquier información adicional las hay con mucho gusto podemos ayudarlos los correos electrónicos están justamente en el chat y permíteme dar algunos breves anuncios Helen para luego pasar a tus palabras finales anunciarles que el día de mañana continuaremos con estos webinars de educación para nuestros socios tendremos language across borders con el tema estudia y perfecciona tu inglés o francés con programas especializados en una de las escuelas líderes en Canadá asimismo el 22 de abril tendremos una conferencia a cargo de Víctor Govitz él es presidente y gerente general de la compañía minera Antamina asimismo también el 6 de mayo tendremos una conferencia con Jaime Polar él es gerente general de la empresa minera Sumagolt todas las inscripciones como saben las pueden realizar desde nuestra página web y para los interesados en ser socios tenemos ya algunas promociones por estar en varios meses ya avanzados del año con mucho gusto podemos absorber cualquier duda cualquier requerimiento sobre los beneficios que ofrecemos como socios muchísimas gracias Helen pasamos a palabras ya de despedida genial muchísimas gracias a todos Carla mil gracias nuevamente por este espacio hoy fue bastante concurrido Montreal siempre llama bastante la atención muchas gracias a todos por sus preguntas sé que quedaron muchas preguntas sin responder entonces por favor se pueden poner en contacto con Maricielo con Claudia conmigo para hablar ya específicamente de sus casos y los esperamos en la charla de mañana para hablar del tema de la escuela de idiomas de inglés y francés muchísimas gracias a la cámara de comercio Canadá y que tengan un excelente día igualmente gracias saludos a todos y gracias que tengan un lindo día gracias Helen nos vemos mañana gracias 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 gracias